¡Hola a todos! Ya era hora de hacer un sorteo de cubos en este canal, ¿no? Digo yo. Aquí tengo un pack de 6 cubos Cyclone Boys Stickerless Versión Simplified, ¿vale? 6 cubos para 6 personas. El sorteo estará abierto durante 6 días, ¿vale? Durante 6 días completos desde que suba este vídeo. ¿Qué tenemos que hacer para participar? Pues muy sencillo. Lo único que tenemos que hacer es dejar un comentario, un comentario en este vídeo. Ni más, ni menos, ¿vale? Un comentario. Y podemos poner cualquier cosa en el comentario, ¿vale? Eso no importa. Lo importante es dejar un comentario y ya está. Cuando pasen los 6 días, lo que voy a hacer es, pues, coger todos los comentarios y seleccionar al azar 6 personas. 6 personas. Y entonces publicaré los ganadores en el Facebook, ¿vale? En mi Facebook. Dejo un link en la pestaña de información por si queréis consultar el Facebook. Y entonces esas 6 personas, esos 6 ganadores, me mandarán un mensaje privado con su información. Y yo obviamente me encargo del envío, ¿no? Y ya está. Así de sencillo. Pues guardamos la cajita. Suerte y un saludo a todos. Suerte y un saludo a todos.